En esta ocasión estamos con una nutrida delegación de distintos roles del Frente Amplio, desde la Presidencia, Comisión de Programa Departamental, Diputación, representantes de los distintos comandos, compañeros ediles, así que estamos tratando de estar presentes, todos los que pudimos en esta hora para poder informar algunas cosas importantes. Vale destacar que la diputada Sublimar Ferreira, por una cuestión de coincidencia con otra agenda, no nos pudo acompañar, pero sí estamos entonces con Gustavo, que es parte también del equipo de la Diputación. Razones para convocarlos hoy, son razones bastante importantes para este Frente Amplio, que como ustedes sabrán, no ha dejado de trabajar durante todo este tiempo, y estamos en este momento desarrollando actividades importantes de este plan de acción en este periodo electoral, que lo denominamos Juntate por Uruguay, que está allí presente en nuestra espalda. De estas actividades hay algunas que me parecen fundamental destacar. Por un lado, nosotros tenemos bases programáticas para el periodo 2025-2030, que ustedes sabrán, están disponibles en la página web, están disponibles también en el formato papel, y ha sido, digamos, el fruto de un trabajo de construcción, como acostumbra el Frente Amplio, en la que han trabajado ciudadanos y ciudadanas de todo el Uruguay, a lo largo y a lo ancho, durante todos estos años, que fue refrendado en el Congreso Tabarevasque del mes de diciembre, donde también allí pudimos dar el apoyo a las candidaturas para las elecciones internas del 30 de junio. Así que, en este momento, es decir, cualquiera de esos candidatos, grandes compañeros y gran compañera, está, digamos, desarrollando su perspectiva, pero siempre en el marco de este programa. Cuestión que destaca bastante a la visión Frente Amplista de poder desarrollar no solamente los perfiles y las perspectivas que cada candidato o candidata entienda, sino que está respaldado, y a la vez es el marco en que se va a desenvolver el plan de gobierno, como también así, todas las acciones del Frente Amplio en los lugares que nos toque desarrollar. También este programa sirve de marco para el trabajo de programa departamental, que oportunamente también será brindado a todos. Como les dije, este es un programa construido entre todos y que está disponible para todos las uruguayas y los uruguayos, sin importar su bandería política. Tiene un formato interesante para leerlo, tiene una forma muy buena para poder ir encarando los temas. Como les decía, también nos convoca una invitación, que ahora después voy a pedir que demos los detalles, pero que tiene como cuestión central esta unidad del Frente Amplio y la fraternidad con la que desarrollamos la campaña electoral. El día sábado estarán presentes acá, tenemos el honor y el privilegio de contar con los tres compañeros que van a estar disputando la interna del 30 de junio, es decir, la compañera Carolina Cose, el compañero Andrés Lima y el compañero Yaman Duorzi. Estarán acá todos los tacuaremboenses y junto también con la región de Artigas y Rivera, tendremos la oportunidad de estar con ellos, de escucharlos, de verlos, y a partir de allí entonces desarrollar nuestras decisiones hacia el 30 de junio. Este acto ha demandado una gran organización por parte de Tacuarembó, por lo tanto acá tenemos todos estos compañeros que hace unos cuantos días que están trabajando con muchísima intensidad para que tengamos no solo un gran acto, sino que sea un motivo de celebración y de estar juntos, como siempre digo. El Frente Amplio, digamos, siempre promueve el encuentro, el estar juntos, juntarte por Uruguay, estar y disfrutar de estos momentos. Simplemente reafirmar, como decía nuestra Presidenta, el acto que vamos a tener este día sábado 27, a partir de las 17 horas, en la esquina de Plaza Colón, en 25 de Mayo, y Washington Beltrán, donde van a estar los 3 precandidatos de nuestra fuerza política, Yaman Duvorsi, Carolina Cose y Andrés Lima, además también de nuestro Presidente Nacional, Fernando Pereira, quien también hará uso de la palabra, donde también tendremos un espectáculo artístico, donde actuará Gustavo Valiente y su banda, y Fede Rojas. Así que reafirmar la invitación a todos los tacuaremboenses a encontrarnos, a juntarnos, en este gran acto regional que tenemos la suerte de que se realice aquí en Tacuarembó.